nuevamente aquí en jarán ágiles y fuertes en una clase de prueba apoyándote a ti que estás en casa recuerda debes permanecer en casa para protegernos todos de pie ya habiendo hecho saludos meditación indicaciones y la primer parte del calentamiento que son la lubricación o rotaciones también centena de artigas y abdominales ahora vamos a la activación los de adelante traen dos rayas amarillas todos los recorremos para atrás bien la prueba de activación ha sido correr y brincar dos rayitas y se han ido abriendo poco a poco tú en tu casa también busca un espacio para brincar uno dos tres que ligeritos caen como gatitos uno dos tres tres niveles listos ya sale brincando sale brincando sale brincando inmediato inmediato ánimo listos de retache todos ya mano al frente dobla cambio otra mano al frente luna no abajo entrelaza dedos delante y atrás gira para un lado gira para un lado cambio otro lado hacia abajo hacia arriba de lado otro lado hacia adelante golpeando al frente digo hacia atrás hacia atrás muy bien abre las piernas cambio de lado abajo empeine atrás más de lado cambio cambio arriba cambio 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 hacia atrás cuenta diez ya haciendo mariposas abajo arriba abajo arriba a cada lado a cada lado va a ser diez abdominales abriendo compás ya arriba 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 cierra la mano al frente golpe en medio posición de jinete uno dos tres doble harán uno harán dos harán taekwondo uno taekwondo dos taekwondo sentados blancos golpe lateral uno sentados blancos dos hacia abajo uno dos hacia arriba uno dos sentada verde hacia el frente uno dos ataque de nudillos uno dos paro de pie blancos y verdes chariot pies juntos viene derecha atrás provoca uno avanza golpe medio uno dos defensa baja uno dos defensa alta uno dos defensa media uno defensa media exterior dos defensa baja ya tirotura prepara defensa interior avanza avanza dos tres cuatro defensa media con ticubi uno dos job job machi dos tres cuatro cinco seis defensa baja tirotura blancos en la banca por favor chevy punmo chiqui prepara 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 hacia allá avanza uno posición muy larga muy larga más larga pili prepara dos más larga y el ataque y el ataque es al cuello no al piso avanza ya ya defensa baja y golpe posición corta uno dos patada baja y golpe uno dos cinta verde sentada saluda aremaki tirotura buen santulmaki defensa exterior alta y baja uno danjo teochirugi ya koduro monton ticubi mano empuñada uno dos koduro aremaki hacia abajo uno dos tres cuatro defensa baja tirotura sentada marrón hanson al aremaki hacia abajo una mano uno dos ataco al cuello bacachi uno dos tres abtunson kanjevi uno dos tres tres barobo se regresan atrás un básico defensas ataques de las cintas presentes tú en tu casa ensaya lo que corresponde en tu ficha técnica pateo de blanco principiante abtunson uno dos tres cuatro con el empeine circular del estómago pichagi uno dos tres cuatro blanco principiante sentado en la banca tirotura patada de lado yopchagi pie de adelante uno dos tres patada de lado pie de atrás yopchagi uno dos tres sacando el talón metiendo la cadera tirotura sentado blanco avanzado giro por la espalda tichigancha patada de cinta verde principiante al empeine giro uno perdón pega con el empeine al estómago dos cambio de guardia misma técnica giro por la espalda pero pegó a la cara negro uno con la planta pegó dos sentado cinta verde giro por la espalda jurio cinta negra se hacen hepsu y rojo hepsu se hace jurio uno dos tirotura paso y patada igual uno dos tirotura sentada marrón nandal tres patadas no dos pintas y una patada uno al empeine con el empeine dos tirotura misma técnica con erio uno dos ese sería de rojo principiante tirotura sentado rojo principiante lleves en adelante libre hasta el fondo chicha muy bien tirotura solo patadas con el empeine libre hasta el fondo ya combinación cual otra cual otra conoces con empeine tabul tishigan chá pusho barumban etcétera tirotura comand interior cada quien en su grado con su ficha técnica la patada que le corresponde patada número uno al equipo posición de combate chicha pegando verdad con fuerza al estómago meta el empeine primero la rodilla para que pegue el empeine primero la rodilla para que pegue el empeine cambio el mismo el mismo la patada número dos chicha con el palchagi vamos manos en guardia a la cabeza así libre está bien tiempo cambio ya te dijimos tu patada número uno listo chicha recuerda amarillo circular a la cabeza y después chichagi tolia y luego chichagi recuerda naranja vas a hacer pandel amarillo avanzado pandel pado chichagi y barumban cambio la dos el mismo chicha recuerda naranja avanzado gira por la espalda chichagi le llamamos patada de mola y tabul doble patada por el empeine también yun se le llama verde principiante le hicimos verde avanzado recuerda nerio y abro junto nerio azul principiante cat y london azul avanzado apal y miro chagi marrón paso marrón avanzado curio y paso curio todo esto ya lo has practicado ya lo dominas vamos nada más a ensayarlo más ahora una técnica que tenga el domi de frente para usar la planta y el palchague arriba del domi para utilizar técnicas a la cabeza tú puedes ensayar en tu casa utilizando tu peto y tu casco y si alguno de ustedes tiene radiografías también puede hacerlo durante un minuto haz un combate sobre él salidas y pateo salidas y pateo o ataque simultáneo lejos lejos de él patadas de alcance doble distancia lo alcanzas con varias técnicas comand cambio Walnut la carrera l choco 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 ¡Vamos! 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 ¡Ponga! ¡Zúmbien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maro Sion de combate Uno y uno Forza, forza, forza Dos técnicas Ya Más rápido, más rápido, más rápido Tres técnicas Shock Pasos de combate Todos Ponte con tu mamá Descansa Mario Distancia corta Shisha Pasos de combate con energía Vamos ensayando técnicas que hay que aprender Shisha Corre Patada saltando Sigue Trabajo físico Acostados Para abdominales Estira los dos pies Abres Abres Al levantarte Ya Tocalo más adelante que puedas Terminas 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 Posición de lagartijas Piernas Piernas abiertas Brazos ligeramente más abiertos Ya Tiempo Tiempo Ahí bien sentados Haciendo mariposas Abajo 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 Arriba Si andes juntos Ahí te quedas Abajo Arriba Abajo Arriba De pie para abertura máxima Ya Baro Números Ana Ana Sen Ana Sen Şuruk Mugnion Mugnion Şişa Baro Kumjol Firmes Saludar Ya Firmes Ya Chariot Kinje Chariot Kinje ¿Cómo se dice gracias en coreano? Chariot Kinje Asali Asali Cintas negras Tirotora Chariot Kinje Todos a entrenar en casa Ánimo Ágiles y fuertes Haran Maro Chariot Gracias por ver el video